Hoy vamos a realizar la clásica antorchada, es un evento que se hace en todo el país, en varios puntos del país, para celebrar el día del guardavidas, que fue el 14 de febrero. La íbamos a hacer estos días anteriores, pero no nos permitió el clima. Y básicamente consiste en encender antorchas en la playa e ingresar al agua, hacer un pequeño trayecto en el agua con las antorchas encendidas. El simbolismo, la mística del evento, es reafirmar el compromiso de la profesión con la vida, reafirmar el compromiso con el lugar donde trabajamos, que es el río, de cuidarlo, de respetarlo, y de enseñar a toda la gente a usarlo correctamente. Y bueno, es eso, simbólico, digamos, todos los guardavidas tenemos mucha pasión por el trabajo que hacemos, y las antorchas representan eso, la llama que llevamos adentro. Bien, ¿cuántos chicos están participando hoy de la antorcha? Creo que vamos a hacer entre 20 y 25 guardavidas, no solamente del municipio, sino de todos posadas. Y la idea es repetir todo el año este evento, reafirmar, juntarnos, invitar a la gente que venga a compartir todas estas cuestiones, cuanto más gente son, se refuerzan más. Bien, ¿por qué se celebra el 14 de febrero el Día del Guardavidas? Nuestro sindicato, el SUGARA, Sindicato Único de Guardavidas Argentinos, celebra el 14 de febrero en homenaje a un compañero que falleció cumpliendo funciones en el río de la Plata. El Mar del Plata, en el partido de General Pueyrredón, se celebra el 4 de febrero, también en homenaje a un compañero de ellos fallecido en funciones, digamos. Gracias.